Me confieso que el futbolista tiene un apego demasiado grande al hecho de haber jugado fútbol durante toda su vida, pero la manera como aprendimos eso fue de manera empírica y hoy nos damos cuenta que el fútbol le abrió las puertas a muchas ciencias que han entrado a jugar un rol importante. Hoy hay análisis de data, hoy hay marketing y mercadeo, hoy la comunicación está mucho más fortalecida, hoy la psicología deportiva va a ser importante. Entonces te das cuenta que el hecho de haber jugado con la bola 17, 20, 20 años no te va a dar la capacidad de lidiar con estos cuatro departamentos si no te preparan. El fútbol se democratizó, ya hoy es un campo abierto para todos los profesionales independientemente que hayan jugado fútbol. Es decir, si yo quiero terminar mi carrera como futbolista y entrar a competir con ese mercado, debo salir primero del ego de haber jugado fútbol toda una vida, dos, debo empezar a ser multipacético y empezar a elaborar esa preparación de las diferentes áreas, y tres, luego que hago estas dos, ahí sí soy competitivo.